Buenas noches, el comandante del grupo que lucha por el Oregón como Batman lucha por Gotan, es decir, al margen de la ley, pero respetando los más altos niveles de justicia, quiere lanzar el siguiente copúblico. Con esto de la maldita crisis hay gente que lo está pasando muy malamente. Bueno, aunque hay otros que están sacando tajada y gorda, ¿eh? Sí, eso también, eso también, pero el común de los mortales lo está pasando muy malamente, ¿no? Eso es verdad, eso es verdad. Bueno, pues hay gente que lo está pasando peor. Claro, la gente que ya antes de la crisis le costaba salir a flote, pues ahora ya ni te cuento con esta crisis, están hundidos completamente. Como, por ejemplo, el colectivo de discapacitados. Que a ver, hay muchos más de los que parece, lo que pasa es que a veces son invisibles, porque no hay más invisible que el que no quiere ver. No, eso no es así. No hay más ciego que el que quiere ser invisible, tampoco es así. Nada, déjalo ahí. No hay más, lo voy a dejar ahí tranquilamente. La cosa es que el gobierno de Oregón está quitando todas las ayudas y todas las subvenciones a todos estos colectivos de discapacitados. Me cago en la escopeta, vieja, que son los que más lo necesitan. Y es que a mí no me entra en la cabeza, Miguelonquio, pero vamos a ver, ¿cómo puede ser que los políticos no se recorten ni un euro en las dietas de desplazamiento y le quiten dinero a asociaciones? ¿Cómo se yo pasa? A Dampi, la asociación de amputadas. Hombre, que esa gente necesita un montón el dinero y por ahí. Es que no me entra en la cabeza, Miguelon, no me entra en la cabeza. No te entra en la cabeza porque es un problema muy gordo, Lorenzo. Y eso que tú la cabeza la tienes gorda, que tienes buena almendra. Hombre, a lo mejor si hago como cuando está petado el ordenador, vacío el disco duro, vacío la cabeza, ¿sabes? A lo mejor me pueden entrar conceptos nuevos, no lo sé. Pero eso no lo hiciste ya. Y que gracioso. Oibo, que oigo eco dentro. Gracioso, gracioso, gracioso. Gobierno de Oregón, está claro que esta gente necesita ayuda, así que os lo montáis como queráis. ¡Como queráis! Pero empecéis a conceder ayuda a todos los colectivos de discapacitados o si no, cogeremos yo y este y nos plantaremos con el Corsa en la puerta de la aljafería para que tengáis vosotros problemas de desplazamiento y no podréis ni entrar ni salir. ¡Ai, Lardam! ¡En Taltaregún! Y el empanadico de calabaza de esta semana es para los profes y las profas que están montando las plataformas para proteger el British Consul, el programa ese de bilingüismo, para que nuestras mozas vayan para adelante y sepan hablar idiomas y no para atrás. Y la hueña de vaca de esta semana va para Reuce. Bien. Porque cuando llegas a la antigua estación de casetas, tienes que hacer un triple salto mortal con trampolín para llegar al andén, de la altura que hay entre el tren y el andén. ¡Poner una escalera! ¡Uy, de verdad! ¡Ahí, Lardam! ¡En Taltaregún! ¡En Taltaregún! Estoy pensando una cosa, Miguelón. Dime. Si aparcamos el Corsa en la aljafería, para que no puedan entrar y salir, se los va a llevar la grúa y el Corsa es mío. No, no, vamos a ver. Tú te metes dentro del coche y haces fuerza para abajo y la grúa no puede con el coche. ¿Es que tú no vas a venir o qué? Yo estoy liado, Lorenzo. Yo estoy liado. Aparte, yo peso menos que tú. Tú eres más pesado. ¿Yo pesado? ¡Uy, pesado, pesado!